W-2-9-A-C-F-F-M-107.5, Charlotte, North Carolina, W-E-F-B-A-M-1310, Charlotte, W-E-F-B-F-M-102.3, Baselands, South Carolina, Latina, tu música. Y en esta tarde llegamos a nuestra hora social, una vez más, como es lo habitual de nuestro espacio. Estamos invitando, una vez más, a toda nuestra comunidad hispana para que se conecte a esta hora, a través de nuestras emisoras de Latina 102.3, 107.5, con nuestra hora social. Estamos bajo la dirección de César Montalvo, El Ratón, y con ustedes con mucho gusto, como siempre, cada tarde en la hora social, un amigo y servidor, Juan Carlos Belilla, siempre pendiente de traerles temas muy importantes, a toda nuestra comunidad. Y como cada mes lo hacemos, estamos con la Cámara de Comercio Latinoamericana de Charlotte, que siempre nos trae noticias muy importantes a los empresarios, trabajadores y a toda la comunidad en general. Y con nosotros está su presidente, Gris Bailey. Gris, bienvenida una vez más a nuestra hora social. ¿Cómo está? Gracias, Juan Carlos. Es siempre un placer estar aquí contigo. Parece como nada, ¿no? Un mes ya pasado. No, imagínese, Gris. Eso se va de un momento a otro. Pero para mí también es un placer estar con la Cámara de Comercio Latinoamericana y con su presidente, que siempre nos trae noticias grandiosas que tienen que ver con el trabajo, con la innovación, con la creatividad. Y por eso está aquí Gris Bailey. Gris, pues, una vez más, bienvenida. Y a ver, para esta tarde, para este mes, ¿qué tiene preparado la Cámara de Comercio Latinoamericana de Charlotte? Sí, Juan Carlos. Primeramente, te quiero decir que estoy muy emocionada porque hemos trabajado casi un año y medio en este proyecto Shop La Plaza. Va a venir marzo 23, es cuando finalmente vamos a lanzar este programa. Es un programa donde nuestros pequeños negocios van a poder vender sus productos y servicios online, como un mini Amazon, ¿no? Ya tenemos a 25 pequeños negocios ya onboarded. Quiere decir, ya están, tienen sus productos, todo lo que tienen que tener para poder vender los productos online. Y la meta es que para el otro año, este tiempo, tengamos a 250 pequeños negocios que puedan hacer dinero vendiendo productos y servicios online. Entonces, estamos muy emocionados y estamos trabajando para el marzo 23, el lanzamiento de este día. Pues, Cris, esta para mí es una noticia fabulosa para nuestra comunidad hispana, porque vamos a tener, como dice usted, un mini Amazon, claro, generado por nuestra misma comunidad para nosotros mismos. Cris, ante todo y ante esta bonita iniciativa que está liderando la Cámara de Comercio Latinoamericana de Charlotte, le quiero preguntar, y inclusive mucha gente me ha preguntado por fuera, ¿qué tipo de negocios se van a encontrar en este shop, la plaza? Cuando tengamos a los 250 que queremos empezar, van a haber de todo, Juan Carlos, servicios, por ejemplo, un mecánico, si estás buscando a alguien que te, que te componga tu carro, pintores, vamos a tener landscapers, vamos a tener servicios de limpieza, limpieza, comerciales y residenciales, hasta pinturas, fíjate, tenemos una miembra que hace pinturas, va a estar vendiendo sus paintings online, a restaurantes, comida, gift certificates, si quieren regalarle a alguien un certificado para ir a conocer a un restaurante, tal vez que nunca han ido a conocer, you name it, vamos a tener de todo, vamos a tener servicios administrativos para alguien que necesita ayuda con, con servicios administrativos, health and wellness, coaching, vamos a tener de todo en esta plaza. Ahorita los primeros 25, te voy a contar un poquito sobre. Claro, ya puedo. Que yo he encontrado, por ejemplo, uno de nuestros miembros en su restaurante va a estar vendiendo gift cards, si quieres regalarle a alguien para que vayas a tomar una cena con algún empleado, por ejemplo, quieres regalarle un gift card, puedes hacer eso, como te mencioné, Irizol González va a estar con sus pinturas, Caputo Restaurant, si has ido a ese restaurante, tienen una salsa que se llama Yum Yum Sauce, la van a poner para poder vender, servicios, vamos a tener servicios también administrativos, hay de todo, vamos a tener de todo en esta plaza. No, pues mejor dicho, va a haber un portafolio de productos, pero bien interesante. Ahora, Gris, referente a esta plaza, a este shop, la plaza, que es lo más importante, y nos tenemos que ir acostumbrando todos estos términos, ¿quiénes son los que van a poder participar en este shop? ¿Quiénes son los que pueden tener acceso o van a tener ahora inicialmente? ¿Y quiénes lo podrán tener después? Dos requisitos nada más, Juan Carlos. Número uno es que sean miembros de la Cámara de Comercio. Si no son miembros, todavía es muy fácil, pueden llamar a nuestra membresía para hacerse miembros, el número es 704-726-1840. O sea, pueden llamar a la membresía o pueden mandarlos un email o un chat en Facebook, como quieran comunicarse con nosotros. Número uno, miembrosía, es muy importante. Segundo, que tengan un negocio legítimo, ¿no? Que tengan algún LLC o algún negocio legítimo. Y si no tienen un negocio legítimo y necesitan ayuda para poder hacer un negocio legítimo, entonces, again, una sea la Cámara de Comercio, porque nosotros les podemos dar esa orientación también. Entonces, esos dos requisitos, que sean miembros y que tengan un negocio legítimo. Y, a ver, qué bien, qué bien. Ante este acontecimiento tan importante que va a impulsar la Cámara de Comercio latinoamericana y que va a inaugurar próximamente, todo este proyecto va a estar ante todo, Gris, ubicándose únicamente para pequeños negocios, o también pueden haber medianas y, pues, empresas que ya tienen, digamos, cierto estándar dentro del mercado y cierta aceptación. También pequeños negocios, medianos negocios, hasta negocios que tengan, que sean más grandes también. Pero nuestro enfoque ahorita, para empezar, son esos pequeños negocios. Y te voy a decir por qué, Juan Carlos. Parte de esta iniciativa es cerrar la brecha digital, ¿no? Muchos negocios no saben cómo poner sus productos en línea o cómo tomar pagos online. Entonces, es parte de la iniciativa que estamos enseñándole a estos negocios cómo hacer eso. Es la pieza de educación, ¿no? ¿Cómo se puede hacer eso? Es nuestra parte en poder cerrar la brecha digital que tenemos en este país. Entonces, queda bien claro, Gris, los oyentes que nos están escuchando tienen su negocio o van a montar un negocio. Hablamos de un pequeño negocio, que es algo que usted acaba de hacer resaltar. Estas personas, para que participen más adelante, entonces, deben tener su empresa con toda la documentación necesaria requerida. Si no la tienen, pueden arrimarse tranquilamente a la Cámara de Comercio Latinoamericana. ¿Quién les va a proporcionar toda la ayuda para que su empresa sea legal en todo sentido? Y segundo, deben pertenecer a la Cámara de Comercio, ser miembros para que puedan acceder a este hecho plaza. Sí, esos son los dos requisitos, Juan Carlos. Y claro, que tengan el tiempo, ¿no? Siempre tenemos que invertir en nosotros mismos. Nosotros no estamos colectando ningún dinero con poner estos negocios en esta plaza. Todo es gratis. Nosotros no estamos haciendo ningún dinero. Pero es para ayudar a la comunidad. Cuando alguien te brinda ayuda, entonces tú también tienes que poner el tiempo para poder aprender cómo poner tus productos. Ese es el parte del proceso, que no lo vamos a hacer por ti. Te vamos a enseñar. Y algún tiempo, tú tienes que soltar el lazo y tú tienes que poder hacerlo tú solo. Si tienes a alguien en tu organización, por ejemplo, un hijo, un sobrino, sobrina, sobrina, que ellos pueden hacerlo por ti. Entonces, a una persona dedicada que pueda entregarse a esta plataforma. Gris, y tiene de pronto por ahí algún datico para que nos cuente de estos 25 pequeños negocios que van a ingresar a este Shop La Plaza. ¿De cuáles más hay en cuanto a negocios? ¿Gastronomía, construcción? No sé. ¿Tiene de pronto algún dato? Tenemos de todo. Tenemos una lista grande de espera que vamos a poner a negocios poco por poco. Pero empezamos con 25. Y tratamos de escoger 25 para empezar de las personas que saben un poquito más de tecnología. Porque también parte de esta iniciativa es que esas mismas personas que nosotros les estamos enseñando cómo hacer todo eso, cómo tomar el pago online, cómo funciona todo este proceso, ellos pueden regresar y ayudarlos a poder incorporar más negocios que van a necesitar un poquito más de guianza. Entonces, empezamos con esos 25. Son todos nuestros miembros de diferentes categorías. Te voy a decir, Juan Carlos, que no tenemos muchas personas que limpieza de casa, por ejemplo. Necesitamos personas que digan, yo quiero vender mis servicios. Personas que limpian yardas, por ejemplo. No tenemos muchas personas tampoco para eso. Personas que, ¿qué más te puedo contar que he estado buscando? Construcción. No tenemos a muchas personas que hacen construcción. Tenemos corporaciones que hacen construcción, pero no pequeños negocios. Entonces, necesitamos diversificar y queremos tener de diferentes categorías. Entonces, cuando lancemos esta plataforma, ustedes pueden darse cuenta, pueden ir y pueden decir, no tienen el negocio que yo brindo. Y si no miran que tenemos el negocio que ustedes brindan, por favor, únanse a la Cámara de Comercio para que podamos ayudarle a que más personas conozcan su negocio. Pues este es un llamado, un llamado a Gris Bailey, pero bien, bien importante para toda nuestra gente, nuestros empresarios, aquellos que les gusta innovar, crear y organizar sus propias compañías. La invitación que hace Gris Bailey, mire, para que usted se sume al Shop La Plaza de la Cámara de Comercio Latinoamericana de Charlotte, usted lo que tiene que hacer es ubicarse en la Cámara, inscribirse para que esté dentro de la membresía de la misma Cámara de Comercio Latinoamericana o para usted pertenecer a ella para que me haga entender mucho mejor y tendrá todos estos beneficios. Así que la gente que está en construcción, que hace aseos, que está dedicada a estos oficios en los cuales, pues, hombres se necesitan mucho en la ciudad, igualmente los que manejan todo el tema de jardinería. Así que Gris Bailey está haciendo un llamado para que estas personas, pues si no está en la Cámara de Comercio Latinoamericana, se inscriban, pertenezcan y puedan beneficiarse del Shop La Plaza, que se estará lanzando el próximo 23 de marzo. Gris, además estoy viendo que tienen un email y también tienen un número telefónico para este proyecto tan maravilloso que ustedes han montado. Sí, Juan Carlos, pueden mandar un email a shoplaplaza at lacccharlotte.com y ahí pueden encontrar información cómo se pueden hacer miembros y cómo podemos ponerlos en Shop La Plaza para la próxima ronda que empieza en abril. Definitivamente, Gris, usted como presidente, uno ser miembro de la Cámara de Comercio Latinoamericana de Charlotte es tener muchos beneficios para su compañía, para sus proyectos, para todo lo que uno piensa realizar, innovar y crear. Claro, y por eso buscamos a partners, a personas que digan le encantan estas iniciativas, estas iniciativas van a ayudar a nuestra comunidad y gracias a Bank of America, Juan Carlos, ellos fueron los que recogieron esta iniciativa. Nosotros creamos la iniciativa y creemos en esta iniciativa porque sabemos que va a ayudar a nuestra comunidad a poder hacer dinero en otra manera, no nada más dinero que alguien vaya a tu local, pero dinero online también y eso va a ayudar a la economía, va a ayudar a poder crear más trabajos, va a ayudar porque también nosotros como empresarios esperamos taxes, ayuda en muchas maneras, gracias a Bank of America ellos los están apoyando con esta iniciativa. Esto es magistral y siempre aplaudiré al Bank of America, a la Cámara Latinoamericana de Comercio de Charlotte por este proyecto maravilloso, este proyecto piloto que muy seguramente va a dar muy buenos resultados. Pues Gris, como el tiempo va pasando y me encarreto con este tema, me encanta este tema del Choc Plaza, hay unos otros más, por ejemplo, el lanzamiento del Centro de Emprendedores. Mucha atención. Sí, te digo Juan Carlos, tenemos un apoyo muy grande de nuestras corporaciones privadas aquí en Charlotte. Charlotte es el segundo, ¿cómo se dice? Estado bancario de los Estados Unidos. Gracias a Wells Fargo. La segunda sede bancaria. Sí, claro. Gracias a Wells Fargo también tenemos otra iniciativa. Wells Fargo también es. Vamos a lanzar el Centro de Emprendedores. So, Wells Fargo ha hecho la commitment, ¿cómo se dice? Compromiso. Se ha generado como el compromiso, la conexión. La iniciativa. Sí. Oh, qué bien. Te conté la vez pasada que vamos a hacer tres clases. La primera es para esos empresarios que están empezando, que quieren saber cómo empezar su negocio legítimamente, con papeleo, con registraciones, con todo. Segunda frase es profesional. 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 Sí. Profesional. Cuando ya tienen su negocio, pero a lo mejor no tienen la contabilidad o quieren saber cómo crecerlo. y el tercero es escalando su negocio. Vamos a empezar con el Profesionalizing Stage. Marzo 16 van a haber 15 emprendedores. Van a pasar por un curso de 12 semanas. Al final de las 12 semanas van a tener un one-on-one coaching. Alguien que le va a decir aquí estás, estos son los próximos pasos que tienes que tomar por los próximos 90 días y va a finalizar si no, si van a todas las clases van a tener un stipend, o sea, un dinero que ellos pueden aplicar para poder hacer algo con su negocio. O sea, ya tenemos esas clases. Parece que tenemos unos dos plazos más si alguien está interesado. Alguien, lo único que pedimos es que sean miembros de la Cámara de Comercio y que estén comprometidos en pasar esas 12 semanas con nosotros. Van a ser clases de noche, de 5 a 7 de la noche, una vez por semana por 12 semanas. Oiga, Gris, no, definitivamente la Cámara de Comercio Latinoamericana de Charlotte se está luciendo con todos estos eventos. Puedo preguntarle para este Centro de Emprendedores, para este, esto es como una especie de curso, ¿no? porque son 12 semanas y veo que también pues van a tener una gran asesoría, un gran respaldo como Abuel Fargo. De pronto, se menciona acá en la información y la que usted acaba de brindarnos que van a ser 15 los emprendedores que van a estar durante 12 semanas en este curso tan interesante. ¿Ya tienen de pronto el número o hay todavía vacantes, digámoslo así, o se encuentran puestos disponibles para asistir a este curso de 12 semanas del Centro de Emprendedores? Parece que hay unos cuantos grupos más si están interesados en empezar con este grupo. Les encurro que llamen a Debbie Ortega, ella está encargada de esa lista. El número de Debbie es 704-237-0697. Una cosa más, Juan Carlos, que de estos grupos salen muchos, muchos amigos, ¿no? Pasan 12 semanas juntos. Imagínate, vas a conocer a otras personas que también son emprendedores, que tienen sus negocios y también tienen esas ganas de crecer, ¿no? Eso es lo que sale de estos grupos, que todos los conocemos muy bien, después queremos salir a lonchar, queremos salir a una cena, queremos salir a bailar, porque ya los conocemos y queremos apoyarlos a los unos a los otros. Es algo orgánico que pasa con estos grupos también. Grace, este curso tan maravilloso nos pudiera informar a qué hora sería y ante todo, pues fuera de la hora, por supuesto, si va a ser de lunes a viernes o cómo va a ser su organización. Lo que te puedo decir es que es una vez por semana, no tienen que comunicarse con Debbie para saber exactamente qué día, parece que es un miércoles y va a ser de 5 a 7 de la noche una vez por semana. Un horario supremamente cómodo para uno asistir y va a ser en español o en el idioma inglés. Y va a ser en inglés, sí, tenemos clases en español también avanzar, eso es al último del año y tenemos clases durante todo el año en español también que prosperan nuestros partners, brindan a la comunidad que quiere cursos en español, pero esto sí va a ser en inglés, van a ser virtuales las clases o no, hay ninguna excusa de que no, que había tráfico, ¿verdad? Mi carro no se descompuso, van a ser virtuales, pero sí vamos a tener una graduación donde vamos a todos convivir juntos al final. Correcto, entonces el teléfono para los interesados se pueden conectar, pueden llamar a Debbie a Debbie Ortega al 704-237-0697, ahí Debbie que es una persona tan maravillosa, les estará recibiendo su llamada y les estará brindando toda la información para que asistan a este curso por 12 semanas que lanza el Centro de Emprendedores de la Cámara de Comercio Latinoamericana de Charlotte. Gris, veo que la banca, o sea, el sector bancario está muy metido en todos estos proyectos de ustedes y cómo vienen apoyando y apoyando Bank of America o el Fargo, vienen apoyando estas iniciativas que ahora son realidades. y lo que más estoy muy impresionada con nuestros patricionadores es que están cambiando cómo es que ellos tienen la responsabilidad social, ¿no? Están diciendo, están viniendo organizaciones como las de nosotros y nos están diciendo cómo podemos ayudar, cuáles son las cosas que se necesitan en tu comunidad y cómo podemos ayudar. y los están ayudando a poder hacer estas iniciativas para que nosotros podamos usar el dinero, ¿cómo se dice? Responsablemente, ¿no? para que ese dinero vaya a poder crecer a la comunidad. Hay un dicho en inglés que dice, no le enseñes a la persona, no le des pescado a la persona, pero enséñale cómo pescar. Eso está muy bien. ¿Verdad? Y eso están haciendo. Las iniciativas no son para darles pescado, señores y señores, es para enseñarles a cómo pescar, pero yo sé muy bien que cuando alguien me ha brindado la mano y me dice, yo te voy a enseñar, entonces ya cuando yo sé cómo hacerlo, yo quiero enseñarle a más personas cómo hacerlo, ¿no? Por eso nacieron estas iniciativas, Juan Carlos. No, ya nuestra presidente de la Cámara de Comercio se luce, se luce con sus frases y todo, me parece muy bien, Gris. Bueno, Gris, y después de dejarlo de este curso que lanzará el Centro de Emprendedores de la Cámara de Comercio, hay otra noticia más y sobre esta tengo mucha curiosidad, sobre la ciudad de Charlotte que hace una inversión de 250 millones de dólares en equidad racial. ¿Qué significa esto, Gris? Sí, hace unos cuantos meses, Juan Carlos, la alcaldesa Bill Lyle hizo el anuncio que la ciudad de Charlotte tiene 250 millones de dólares para poder alocar a la ciudad para poder crear una ciudad más equipada racial, ¿no? Equitativa. Hay cuatro... ¿Perdón? Para una ciudad más equitativa. Sí, eso. Correcto. Gracias, Juan Carlos. No se preocupe, estamos para ayudarnos, tranquila. Hay cuatro áreas que quieren proveer oportunidades. Una son, le llaman las cuatro puertas centrales de oportunidad. Una de esas puertas está alocado en Albemarle. Albemarle, hay muchos negocios latinos en esa área. Tenemos a Compare Foods ahí, ¿verdad? Hay mucha diversidad en esa área. Quieren invertir en cuatro diferentes áreas y Albemarle es una de ellas. Quieren invertir en poner más arte, más parques, en crear más trabajos. Ahorita están muchas personas en pláticas en cómo se puede distribuir ese dinero en esas cuatro puertas centrales de oportunidad que le llaman. La segunda es cerrar la brecha digital. Nosotros, como la Cámara de Comercio, estamos haciendo nuestra parte con Shop La Plaza, pero hay tantas cosas más que se pueden hacer. Ellos están comprometidos, la ciudad está comprometida a usar parte de ese dinero, los 250 millones de dólares, para cerrar la brecha digital. Hay pláticas ahorita cómo se pueden hacer esas cosas. Tercera es Johnson C. Smith University. Esa universidad es históricamente afroamericana, pero creo o no, hay muchos latinos que también van a esa escuela y que le han brindado oportunidad a muchos latinos a esa escuela. Y la tercera es garantizar que las organizaciones se comprometan con equidad racial a través de poder buscar más liderazgo afroamericano y latino. corporaciones quieren tener más liderazgo afroamericano y latino. Esas son las cuatro áreas donde quieren invertir ese dinero, que la ciudad quiere invertir ese dinero. Claro, mi prioridad ahorita es que nosotros como latinos tengamos ese asiento en esa mesa donde se están haciendo esas decisiones. Cuando ellos decidan, la ciudad decida, ese dinero va a ir aquí, va a ir aquí, queremos acertarlos que ese dinero también llegue a la comunidad latina. Esa es parte de mi misión este año, que yo quiero estar involucrada, quiero estar en esas prácticas, quiero ser los oídos de la comunidad y la voz de la comunidad también. O sea que usted va a ser como una especie de veedora, observadora, participante de que estos fondos para la equidad racial se repartan equitativamente y cobijen plenamente a nuestra comunidad hispana gris. Sí, Juan Carlos, te cuento, ahorita todo está en hold, quiere decir que no han hecho nada todavía, pero yo he sido invitada a ser parte de esas conversaciones y claro, yo dije que sí, es muy importante que alguien esté en esa mesa que represente a la comunidad latina. Todo está en hold, ahorita no están haciendo ninguna decisiones todavía, pero cuando llegue el tiempo a ver cómo esos fondos se van a distribuir, yo voy a ser parte de esas conversaciones. No, pues Gris, usted va a ser ahí una ficha, una persona fundamental en esta inversión millonaria de equidad racial que quiera ser la ciudad reina. Y es que mire Gris, es muy importante, los años van llegando, los años van pasando, viene un futuro en el cual tenemos que pensar cómo organizar la equidad en cuanto a las etnias aquí en la ciudad de Charlotte, porque tenemos una gran diversidad de etnias y me atrevo a decir que aquí en Charlotte y en Carolina del Norte en general, pues la diversidad de las etnias es cada vez más, por eso es tan importante que cada una cumpla un papel importantísimo, por ejemplo aquí, cuando yo miro, garantizar que las organizaciones se comprometan a contratar, a tener en sus puestos de liderazgo afroamericanos y latinos me parece algo extraordinario, porque también somos personas que tenemos buenas ideas, que innovamos, que creamos, que nos mantenemos también evolucionando para que una sociedad marche de la mejor manera, Chris Bailey. Y representamos a nuestra ciudad, ¿verdad? Porque hay mucho afroamericano en el city of Charlotte, mucho latino en el city of Charlotte, queremos representar también. Una de las cosas que te digo, Juan Carlos, es que muchas veces las personas dicen, bueno, a mí no me han preguntado, a mí no me han dicho qué es lo que quiero, pero ser parte de la conversación requiere que las personas también hagan cosas que tal vez no están confortables, ¿no? Llegar a juntas, unirse a conversaciones. Nosotros aquí con Prospera, nuestros partners, vamos a hacer unas conversaciones con dueños de pequeños negocios y ojalá que cuando hagamos esa invitación se unan a nosotros, queremos oír sus ideas, queremos escuchar cuáles son las cosas que ayudarán a la ciudad para que ustedes triunfen en esta ciudad. Vamos a tener otras charlas y juntas también con liderazgos, líderes aquí en Charlotte, latino, queremos que se unan a esa conversación para que nosotros podamos llevar esa voz a las juntas que nosotros vamos también. Por favor, cuando tengan esa oportunidad y miren que alguien les está diciendo unas de nosotros, vengan a hablar con nosotros, vengan a esta focus group, háganme el esfuerzo de poder hacerlo. Pues, Grace Bailey, nuestra presidente con noticias maravillosas por parte de la Cámara de Comercio Latinoamericana de Charlotte, pues, nos encanta haber tenido esta información. Sé que nuestros oyentes también la disfrutan porque Grace nos trae proyectos nos trae programas para que, a ver, nosotros pensemos cómo más podemos mejorar nuestra vida laboral, nuestra vida en lo referente a nuestra compañía, negocio y cómo poder seguir evolucionando. Pues, Grace Bailey, nos estamos muy agradecidos. ¿Qué más tiene para decirnos ya que el tiempo se nos está grabando a nuestra presidente? Sí, a los quiero dejar finalmente, la próxima vez que venga Juan Carlos voy a traer a Anthony Valderrama, es nuestro nuevo, le decimos Team Success Administrator, so él ayuda a nuestro equipo a que todos triunfemos con lo que estamos haciendo porque necesitamos mucha ayuda, se puede imaginar, se llama Anthony Valderrama, sus padres son de Perú, reciente graduante de UNCC. Usted me está hablando de Anthony Valderrama, un joven que ha demostrado en la institución de educación superior en la universidad ser una persona muy activa, una persona que trabaja mucho por la comunidad y ahora se va a asomar a la Cámara de Comercio Latinoamericana. Sí, estamos muy agradecidos que ha tomado esa decisión, que se va a unir con nosotros y es parte de nuestro equipo ahora y en abril vamos a venir a que lo entrevistes y que lo conozcan un poco más. Qué bien, qué bien, tuve la oportunidad de conocerlo, Chris Bailey, así que se hacen a otro integrante muy valioso para el equipo de la Cámara de Comercio Latinoamericana. Pues Chris Bailey, como siempre, muy contentos de haber estado con la Presidente de la Cámara de Comercio. Estaremos muy pendientes, yo personalmente voy a estar muy pendientes de estos programas, del curso que lanza el Centro Emprendedores y el lanzamiento de Chopla Plaza el 23 de marzo esto se merece hacerle un seguimiento muy importante y muy seguramente la estaré contactando a usted o alguno de sus integrantes para que nos den una nota muy importante para el noticiero Hola News. Pues Grino, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Juan Carlos. Antes de que se despida, nunca me gusta despedirle a Gris el teléfono para que la gente que quiera ser miembro de la Cámara de Comercio lo haga. ¿Cuál es el número, Gris? Sí, el número del teléfono es 704-726-1840. Entonces, 704-726-1840 si usted quiere pertenecer a la Cámara de Comercio Latinoamericana de Charlotte, hágalo, hágalo cuanto antes. 704-726-1840. Gris, una feliz tarde y muchas gracias por haber estado con nosotros y nos reencontraremos con la ayuda del Todopoderoso el próximo mes. Gracias. Primero Dios, que pases una buena semana. Gracias a Gris Bailey, nuestra Presidente de la Cámara de Comercio Latinoamericana de Charlotte, por haber estado con nosotros en estos primeros 30 minutos de la Hora Social.